Tu flor, querida La noche ha llegado Nobody The desert is cool That's why we passed the night Over there So now we're going to climb up to the highest waterfall And we're going to climb up to the highest waterfall And we're going to climb up to the highest waterfall And we're going to climb up to the highest waterfall So there is a smell on the camera you can not see that but it's... Smells like the beginning of the world We're going to climb up to the highest waterfall And the highest waterfall is going to climb up to the highest waterfall ¡Suscríbete! 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 Después se han partido todo, trabajar, al hospital, ¿sabes? Y aquí hay la agua de la rívia, hay la electricidad que viene aquí o es solo el solar? Tienes vu eso? Tienes vu, mira, dame mi age, ¿quién? Mira, mira. Hay personas que mangan en el negocio, son como yo. Yo, no. ¡Muy, me muen, se han me muere bien! ¿Papá? ¡Vale! ¡Vale, no! ¡Vale! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pero no, 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 no. ¿Tienes cuando, no, 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 no. ¿Lo es así? ¡Lo café también! ¡Lo café en lo hace la otra vez, pero después es trabajo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces hay un poco que hay que tomar... Porque aquí hay un francés que me ha enseñado, pero todavía no he hecho el café. Aquí. Aquí, parece que todo puso. Sí. Como hemos trabajado mucho con amor, nuestro trabajo de agricultores, y hoy veo el resultado de nuestro trabajo. Hace 14 años, ¿eh? Ellos han trabajado aquí. Sí. Eso significa que no vivimos de eso. Y hoy, puedo decirles que podemos vivir, comer, vender y trocar. Nosotros, hace 14 años que estamos en este área, no tenemos que buscar trabajo ayer que nuestro trabajo. Porque la demanda está ahí. No nos dañamos solo aquí. Nos dañamos también a Tayoha y a Rangiroa, Tahiti. Sí. 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 Los moños pueden quedar 2 semanas, pero no van a la zona ¿Puedes comprar mangoes? ¡Ah! ¡Eres un gran millón! ¡Ah! 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 Bueno, ¡ah! Bueno, ¡ah! 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 la civilisation est arrivée jusqu'ici la civilisation est arrivée jusqu'ici la nature et la civilisation la civilisation est arrivée jusqu'ici la civilisation est arrivée jusqu'ici qui a construit ces murs c'est quoi ça la civilisation est arrivée jusqu'ici 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 es eso super ¿es tú ves esto? ¡oh! ¡la clasp! ¡ahhh! ¡¡c'est super! es como esta, el alemán es como esta y el francés está aquí es super bonito y un buen motor es como esta, el alcalde 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 Bananas y mangos. Kua kua, aquí mana, mana. ¡Mana, es interesante! ¡Voilà, super! ¡Ton anglo es perfecto! ¡Es fantástico! ¡Tu parles en las dos lenguas, es fantástico! ¡No olvides mi t-shirt, ¿eh? ¡Tú hermanos, es un t-shirt, ¿eh? ¡Ok! Demain, nous, on fera un menu de langostes. Demain, si ça vous intéresse, en frita, on fera des frito de banana. Hmm, langoste. Comme ça, ça a l'air bon, ça. Voilà, si ça vous intéresse, le menu du jour de demain, ça sera des langostes grillées. Voilà. Alors, je suis chez... C'est quoi, votre nom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Apa? ¿Taba? Y Terrico. Y Terrico. Y aquí son sculptor. Y hoy, ellos hacen pequeños en bodros. ¿Cuánto tiempo se hace para hacer a partir de la boda? Esa es Nancy que ha achetado un porte-clés. ¿3 días? Sí. Y esto se ha preparado así. ¿Qué es eso? Ah, los dibujos. Así que es el trabajo y la rechaza. Sí, la rechaza. No, 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 no. Ah, sí. Dios se amece. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Voila. Last day. Last day. we're going to eat langoest lobster and then tonight we are sailing to Ivaoa where Brel and Gouguin have been buried it will be a one night sail about leaving at 3 or 4 and coming there in the morning Espero que no haya demasiado venta contra nosotros. No podía encontrar el venta. Marc is bang van luchtjes. Marc is bang van luchtjes. En in Martinique mocht ik niet klagen over muggen. En nu is het muggenmelk, witte basketsock. Ja, alles. Maar je hebt geen lange mouwen. Je ziet het, dat is perfect. Je ziet het hier. Je hebt hier de fruitjes. Marc is mooi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.